Hola amigos de Planeta Innovación, hoy hablaremos de Corner Shop, la startup chilena que compró Walmart en 225 millones de dólares. Esta startup creada en 2015, permite hacer las compras del supermercado a través de una simple app, pero no utiliza camiones, utiliza la gente, utiliza personas que tienen espacios vacíos y tiempo disponible. Hoy emplea a más de 4.000 personas en Chile y 6.000 personas en México. ¿Por qué hoy día representa el 50% de las ventas digitales de supermercados en Chile? Gracias a la importancia de los datos y a la importancia de la tecnología. Esta es una llamada de atención a todas las industrias. La información, la tecnología y el manejo ágil de los proyectos es fundamental para responder a los desafíos del cliente. Identifica los espacios vacíos en tu vida, son oportunidades de negocio. Comparte y comenta. Hasta pronto.